Con el fin de poner en valor el entrañable jardín botánico de la Facultad de Ciencias Forestales, un egresado de nuestra universidad trabaja en un pórtico de grandes dimensiones como parte de su oficio en lejería artesanal. Se trata de una entrada próxima a inaugurarse en el acceso al mencionado espacio verde, ubicado frente al estadio único Madre de Ciudades. Y surge ese trabajo, digamos, esa primera idea en donde me han dado la libertad para que haga el diseño de todo lo que es herrería, techo, techo vidriado. Bueno, esto es un hobby para mí que he venido creciendo en esto. Entonces, justamente, y bueno, yo lo he agarrado como un desafío personal, es decir, hacer una obra de tal magnitud. Son 12 metros de frente, el portón grande tiene cuatro de ancho por cinco metros de alto, es un portón grandísimo como un portón de un palacio. Esos portones que se hacían en 1850, 1900, más o menos. Este tipo de portones no se hacen más. La herrería que hago yo es una mezcla, digamos, entre herrería europea y herrería rusa, con la diferencia de que, bueno, todo esto es hecho a mano, dibujo por dibujo hecho a mano, totalmente artesanal. Yo la tecnología que he incorporado, el corte por plasma, que es una tecnología moderna, digamos, eso me ha ayudado mucho a bajar tiempos de lo que me llevaría si lo hacía como se lo hacía antes. Para la ejecución ha sido fundamental habilitar una fragua a gas, porque este trabajo debe haber cerca de 10 toneladas de hierro forjado, y cada centímetro está puesto al rojo vivo, golpeado y dado forma. Son todas cosas que uno la pone porque ama este oficio, ama este arte. El arte va más allá de todo, del tiempo que puede llevar, del esfuerzo, del dinero que uno puede adquirir. Así que uno trata de sacarlo lo mejor posible. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías inicia el año 2023 con nuevas propuestas formativas y de capacitación. Nuestro nuevo posgrado que ofrece la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías está destinado a ingenieros y licenciados formados en las áreas de las tecnologías que tengan títulos de cuatro años de duración. Está destinada tanto a docentes y profesionales de las distintas provincias. Una carrera interinstitucional ofrecida en el marco del Consorcio de Cordinoa, del que forma parte la Facultad de Ciencias Exactas. Es el Consorcio de Decanos de Ingeniería del NOA, que está formado por las Universidades de Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Esta carrera tiene una duración de dos años. Es una carrera presencial con una modalidad semiestructurada, es decir, que abarca cursos obligatorios y otros cursos electivos de acuerdo al perfil profesional de cada uno de los estudiantes. Toda la información la tienen disponible en la página web de la Facultad de Ciencias Exactas, entrando por la parte de carreras de posgrado. Ahí estaría toda la información que necesitan, el formulario que deben completar para presentar la preinscripción. Hasta el momento todas nuestras carreras de posgrado son con un perfil académico. En este caso estamos formando profesionales de alta calidad que desarrollen sus tareas tanto en la industria como en organismos de ciencia y tecnología. Estamos ofreciendo un curso con formación en inglés sobre escritura científica de trabajos para publicación. Este curso será dictado por una profesora de la Universidad de Córdoba, magisteria en inglés con una sólida formación y también lo que tiene su experiencia en el dictado de cursos de posgrado en inglés destinado a estudiantes de doctorados del país. Otro punto interesante de este curso es que se ofrece la modalidad virtual también y está previsto una instancia presencial con la docente aquí en la ONCE. Va a dar una formación global general en cuanto a la estructura de un artículo científico en inglés. Por eso pueden participar profesionales de todas las áreas. Toda la información relacionada con este curso está disponible en el sitio web de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Pueden entrar por carrera de posgrado, eligen el doctorado en ciencia y tecnología y ahí tienen un link de cursos de posgrado. En el mismo al final digamos se encuentra toda la información disponible, van a encontrar los costos, las fechas, los horarios de clase y el link para realizar la prescripción y el costo del mismo. Estas ofertas de cursos son muy pocas en el país. Entonces es importante que se aproveche y sobre todo aquí en Santiago del Estero. Por lo tanto invito a todos los docentes de la ONCE, a los profesionales, a nuestros egresados a que participen de este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!